Día de Muertos Por mexicanos, con la mano, la batuta de Carlos Gutiérrez Que desde que lo conocí hace muchos años Para cosas de animación precisamente Y me invitó a colaborar con él Y dije bueno, sin duda La idea de Carlos, como siempre Es hacer algo que pueda competir En cualquier lugar del mundo Y este es el resultado Sí, fantástico Una locura el proceso de animación De este tipo Que es muy sofisticada Hubo mucho aprendizaje En el camino, por supuesto Ya estamos listos para las que vienen Pero ahorita, Día de Muertos Que además nos platicaron Ya está en 30 países En idiomas rarísimos Y eso es efecto de dos cosas De la atracción de la De la festividad de Día de Muertos Pero también de la calidad de la película Que cuando lo han visto Lo han dicho, la queremos Sí, aunque hay celebraciones alrededor de la muerte En muchos, de muchos de los que están Pero la forma y el estilo Que tenemos en México Es peculiar Y es muy singular Y sí, les resulta atractivo Sin duda Es ¿Qué es lo que hay que Tratar de hacer? Para convocar a la familia Es una película Familiar Para chicos y grandes Por supuesto Le atrae a los niños Pero también es una película Para los que los adultos Disfrutan mucho Hasta el próximo año Tendremos los guiones En el primer trimestre del año Y cuando tengamos eso Empezamos preproducción Ya para la producción Pero no quiero platicar mucho de eso Para hablar de Día de Muertos